Un saludo muy especial para todas las personas que nos siguen a través de BANREV Cultural en Facebook Live. Les presentamos un saludo caluroso desde el Centro Cultural Leopoldo López Álvarez del Banco de la República en la ciudad de San Juan de Pasto. Hoy nos convoca por una conferencia muy especial que la invitada mejor ha denominado Memoria, Oralidad y Creación Literaria Indígena. Y para lo que nos conoce muchísimo, presentarla. Ella es María Lucila Lemmo Otavalo, de El Ecuador. Es magíster en Ciencias Internacionales en el Instituto de Postgrados de la Universidad Central del Ecuador. Cuenta además con un diplomado internacional en Periodismo Audiovisual en el Instituto José María de La Habana, Cuba. Es magíster en Ciencias Sociales con mención en Asuntos Indígenas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Es licenciada en Comunicación Social por la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Es especialista en televisión, es investigadora, compiladora, gestora, promotora cultural comunitaria y con un amplio recorrido en estos temas de la memoria y la oralidad que es nuestro interés para el Centro Cultural en el día de hoy. De tal manera que nos complace muchísimo darle la bienvenida y decirle pues que este escenario la recibe para escuchar su conferencia Memoria, Oralidad y Creación Literaria Indígena, Quichua. Ustedes que nos siguen a través de Banref Cultural, los invitamos desde ya, les animamos también a registrar sus comentarios, sus percepciones y sus preguntas que serán trasladadas a nuestra invitada al final de su ponencia. Muy buenos días, María Lucila, bienvenida a este espacio en Colombia. Muy buenos días, Alipunga, Imanaya, se dice en el idioma Quichua. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo un poco, nosotros siempre decimos de la palabra antigua, ñauparrimaikona. Entonces, bueno, vamos a empezar. Yo quisiera compartir la pantalla para poder empezar y también al mismo tiempo agradecer por la invitación al Banco de la República de Colombia, que ahora podemos mediante los medios poder compartir desde diferentes lugares lejanos, no tan lejanos, Colombia y Ecuador están cerca, pero estamos compartiendo desde los pueblos indígenas. Bueno, entonces, como decías tú, Isabel, la conferencia de ahora se denomina Memoria, Oralidad y Creación Literaria Indígena. Me basaré más con ejemplos del pueblo Quichua, del que yo pertenezco. El pueblo Quichua, Otavalo, de donde yo soy, está en la provincia de Inbabura, que está al norte del Ecuador, justamente desde Otavalo, desde donde yo soy, para ir a Pasto, están como unas cinco, cinco horas más o menos, entonces estamos un poco cerca. Yo conozco ahí algunas veces y también comparto algunas reflexiones, poesía, literatura con escritores indígenas de Colombia. Bueno, entonces yo quisiera empezar contándoles un mito, un mito porque estamos hablando de oralidad, ¿no es cierto? Un mito sobre un árbol sagrado que tenemos nosotros en mi pueblo, en el pueblo Quichua, Otavalo, que está en una loma que actualmente se denomina Rey Loma. Antes tenía el nombre de Pucará, que es Fortaleza, y este árbol que ven en la foto es justamente ese. En Quichua se dice pingul, que pingul quiere decir un árbol muy fuerte, un árbol resistente y un árbol que crece en diferentes lugares. Además, este árbol trae la humedad al suelo donde está. Y en español lo decimos lechero porque su savia es blanca como la leche. Resulta que esta historia que yo les voy a contar actualmente todavía se cuenta y se dice que esto pasó hace mucho tiempo cuando en este territorio que hoy llamamos Ecuador no se hablaba el español, ni siquiera el Quichua. Entonces es muy, muy antiguo. Una pareja de enamorados iba a ser sacrificada al dios del trueno. En Quichua le decimos Iyapa, al trueno. Al enterarse, los amantes huyeron lejos para esconderse, pero el señor del trueno, Iyapa, les alcanzó porque era como un amor imposible. Era de una familia de Jana, era de una familia que no tenía mucha relación. Entonces esta relación no era muy aceptada, tanto por los dioses ni por las familias. Entonces el trueno les alcanzó a punto de ser convertidos en ceniza y el muchacho que se llamaba Hualtaquín suplicó por la vida de tal manera que conmovió a los dioses. Entonces convirtió a la joven en lluvia y al joven en pingul. Pingul es este árbol que está aquí, de modo que al llover volverían a juntarse. Entonces en cada lluvia se juntan y pueden vivir su amor. Esta historia de tradición oral que tenemos y que todavía se cuenta en nuestras comunidades, en nuestro pueblo, tiene mensajes. Todos, todas estas leyendas, los mitos, los cuentos en nuestros pueblos tienen mensajes, tienen aprendizajes. Y aquí uno de los elementos importantes para nosotros en la cosmovisión es, por ejemplo, que los árboles sagrados, que también algunos minerales, que también los astros antes, en tiempos muy remotos, muy antiguos, fueron seres humanos. Entonces en esta historia podemos ver cómo esta cosmovisión de que toda la naturaleza y todo lo que existe en ella tiene vida y que esta vida puede ser en diferentes momentos históricos de los antepasados. Pueden haber sido seres humanos, por lo tanto merecen un respeto, merecen un trato y que cada cosa tiene su espacio en el mundo está impregnado para mí en esta, en este, en este mito. Entonces quería compartirles este mito antes de empezar a hablar sobre lo que es la oralidad. Cuando hablamos de oralidad tenemos que necesariamente hablar de memoria, ¿sí? Tenemos que también hablar de la voz y de saber escuchar. Y también tenemos que hablar de la visualidad. Es decir, que los pueblos indígenas, los pueblos ancestrales, no solo del Ecuador, sino de América, de América Latina, tuvieron diferentes formas de comunicación, de registro, de texto, de escritura, si se puede llamar así. Y no, quizá, romperse esta creencia o este imaginario que nos dijeron, no tienen escritura, no tienen forma de texto, ¿no es cierto? Entonces, una de estas formas de comunicación, de transmisión, es justamente la oralidad. Y tiene que ver con la memoria porque los pueblos, las comunidades siempre tienen la necesidad de contar su historia y recuerdan de esta historia lo más relevante, de su experiencia de vida, lo más relevante, lo fundamental para cada cultura. Y este podríamos decir que es el ejercicio del no olvido, porque el olvido significaría que hay una ruptura, ¿no es cierto? Que no hay una continuidad en la vivencia física y cultural y espiritual de este pueblo, cualquiera que este sea. Entonces, también es importante para nosotros, y siempre decimos actualmente también, especialmente los jóvenes, que la biblioteca que ahora nosotros vamos a consultar está justamente en los abuelos, en los mayores, en las abuelas, en las madres, en los padres, porque ellos tienen todo en su memoria, tienen todo este bagaje cultural de las vivencias, esta experiencia espiritual, esta experiencia material también de la vida de este pueblo, y que ellos nos van a contar. Entonces, este sería como un diálogo que surge justamente de esta convivencia, pero que este diálogo genera justamente esta creación. Sí, esta creación de historias, esta creación de mitos, esta creación de leyendas, de cantos, de danzas, y que a través de eso, antes, cuando no íbamos a la escuela, nos educaban en valores, en valores de la colectividad, ¿no es cierto?, para que pueda el pueblo seguir viviendo. Y también, como les decía antes, hay esta necesidad de relatar, de decir quiénes somos, de decir cómo es nuestro pensamiento, cómo es nuestra religión, y esto transmitirlo de generación en generación. Entonces, la palabra, la memoria, es un elemento importante para la sobrevivencia física, cultural y espiritual de estos pueblos. Pero además, como ya les introducí antes, la visualidad, los otros tipos de escritura, los que antes, o los que la sociedad occidental, letrada alfabéticamente, no consideraba que eran formas de registro, formas de escritura, formas de comunicación, ahora los pueblos indígenas estamos, digamos, recuperando, o estamos reivindicando, sería la palabra correcta, de que estas otras formas de escritura, estas otras formas de texto, que nosotros le decimos textualidad, también están en lo que son las vasijas, están dentro de lo que son los textiles, la cerámica, ¿no es cierto?, y que también está en otro soporte. Entonces, todos estos elementos conformarían lo que nosotros estamos llamando como oralidad, memoria. Y dentro de esta oralidad, una de las narraciones más importantes es el mito, el mito y la leyenda, pero el mito más, porque el mito es el origen de la filosofía de cada pueblo, es el origen de la religión de cada pueblo, es la forma en que los pueblos querían explicar, ¿no es cierto?, por qué ocurría un fenómeno natural, por qué en la noche aparecían los astros, por qué había en determinado momento un diluvio, por qué en determinado momento había mucho calor, ¿no es cierto? Entonces, toda esta convivencia con la naturaleza permitió que los seres humanos, y no solo los pueblos indígenas, hablando de América Latina, todos los pueblos del mundo iniciaron esta forma de indagación, esta forma de explicación de lo que es el mundo, a través justamente de la creación de mitos, de mitos de origen. Todos los pueblos que conocemos ahora, que son los pueblos antiguos, de los que vemos muchas películas, quizás, si no conocemos Egipto, muchas, Grecia, todas estas culturas que ahora son culturas letradas, culturas que tienen una forma, que son, digamos, tecnológicamente muy desarrolladas, su origen, en el origen de cada pueblo, la oralidad es un elemento importantísimo, y dentro de eso los mitos. Entonces, yo les traía esta definición que hace Francisco Ortiz, que es de una universidad de Colombia, de la universidad pedagógica, que dice, el mito llena en la cultura primitiva una función indispensable, expresa esperanzas, codifica la opinión, salvaguarda y refuerza la moral, garantiza la eficiencia del ritual, y contiene reglas prácticas para la guía del hombre. El mito es así un ingrediente vital de la civilización humana. No es una historia ociosa, sino una activa fuerza creativa. No es una explicación intelectual o una fantasía artística, sino un carácter de la primitiva fe y de la sabiduría moral. Aquí también yo recuerdo una frase que en una conferencia en la Universidad de las Artes, donde yo daba clases, nos decía Adolfo Colombres, que es un escritor argentino, y decía que lo que tenemos en América, lo que tenemos los pueblos latinoamericanos, es justamente eso de la magia, del misterio, del contar, de imaginar, y que esa es nuestra fortaleza, que esa es justamente lo que no nos pueden y no nos deben, no nos debemos dejar quitar la capacidad de imaginar, porque la imaginación es creación. Y bueno, entonces también les quería contar este otro mito, que se llama, bueno, no tiene nombre el mito, pero yo le he puesto el mito del colibrí, que se dice Quinti en Quichua, y el Kuntur, que en Quichua es Kuntur y es el Kuntur. Entonces resulta que en una ocasión el Kuntur, que como ustedes saben es un ave muy colorida, además es un ave muy chiquitita, quería él, quería también hablar con el sol, sí, pero el único que quería hablar con el sol, que podía hablar con el sol, que era el mensajero entre el astro mayor y los hombres en la tierra, sí, era el Kuntur. El Kuntur es, como ustedes saben, el animal sagrado más importante de la parte andina, pero que no solo del Ecuador, sino también de Colombia y otros lugares. Entonces, acá en el sur el Kuntur es una ave sagrada. Entonces este ave es gigante, este ave es grande, y esta ave es, en nuestra cosmovisión andina, es el que trae el fuego al mundo, sí, para que los hombres podamos, para que los seres humanos, los hombres no más, seres humanos, los hombres y mujeres, podamos poseer, tener el calor del fuego. Entonces este es un ave sagrada, y que además se le dice el señor de las alturas. Entonces él era el único que podía subir al aguapacha, arriba, al cielo de arriba, a hablar con el sol y comunicarle todo lo que estaba pasando aquí en la tierra. Entonces resulta que el colibrí sabe esto, porque también sabe el lenguaje de las aves, y el colibrí dice, yo quiero también ir arriba a hablar con el sol, quiero conocer al sol. Entonces le pide, un día se encuentran entre las piedras, entre la naturaleza, y le dice, yo quiero ir también, llévame contigo, yo quiero que me enseñes el camino para ir a encontrar al sol. Entonces el cóndor dice, no, yo soy el único que puede hablar con el sol, que puede mirar de frente al sol, y yo bajo para comunicarles todo lo que él dice, y yo le comunico a el sol todo lo que está pasando aquí en la tierra. Entonces el colibrí no se resignó, y un día que estaba allí el cóndor, en la piedra justo antes de volar en la mañana, él se mete debajo de las alas del cóndor y sube, sin que el cóndor se dé cuenta. Entonces cuando el cóndor está hablando con el sol, en un momento sale el colibrí, y de frente al sol se encuentra, le conoce, pero además ahí él se ve, con los reflejos del sol, adquiere esos colores hermosos que tiene el colibrí. Entonces esa nos explica un poco también esto que les decía, de que cada ser viviente, no solo cada ser humano, cada ser vivo, o sea planta, animal, ser humano, tiene su espacio en el mundo, y que además es importante también cuando uno quiere algo poder lograrlo, ¿no es cierto? Esto nos quiere decir, pero además explica por qué esta ave tiene esos colores tan hermosos, porque recibió cuando estuvo de frente al sol, el reflejo del sol, y que con esto adquirió los colores que tiene. Esa es una de las historias que también se cuenta acá, que seguramente tienen, porque en diferentes, también tienen ustedes, y también tienen en México, en Guatemala, en todos los países que tienen pueblos ancestrales, porque el colibrí es considerado un mensajero de los seres queridos, y tiene diferentes leyendas, esa es la que aquí nosotros conocemos. Entonces, también sobre la importancia de la narración, les quería compartirles también este texto, ¿no es cierto?, que habla en un artículo, la importancia de la narración, de Tiziana Bruno, que dice, Brunner afirma que narrar renueva la vida social porque permite, porque permite el continuo mercado de significados. Sí, el mercado de significados, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, este mito que yo les he contado sobre el colibrí y el cóndor, yo lo cuento de una forma y en otra comunidad lo pueden contar de otra forma, incluso otra persona nomás lo puede contar de otra forma. Entonces, ahí este mercado de significados se va recreando. Además, también, como sabemos, la cultura es dinámica y de generación en generación vamos contando a través de esa memoria, a través de la palabra, de la palabra hablada, de la oralidad. Entonces, esta se va recreando de generación en generación, de comunidad en comunidad, de acuerdo al entorno y a las experiencias de vida que se tengan. Entonces, dice, el desarrollo del pensamiento crítico nace de la conciencia y en la capacidad de descentralizarse, para escuchar activamente. Sí, entonces, aquí lo que les decía, escuchar es muy importante. Hasta hace 40 años había la tradición de contar cuentos de hadas, anécdotas, poemas. Los niños no tenían prisa. Cuanto más largo era el cuento, más tiempo los niños podían quedarse con los adultos a escuchar. Había una investigación del significado, hoy en día ya no se cuenta. A menudo se leen los cuentos a los niños o se les deja solos delante de un libro o más. A ver historias a través de narradores. Esto es lo que pasa en, creo que todos los hogares, en las comunidades también pasa. Y justamente es por eso que actualmente la oralidad es sumamente importante, porque la oralidad no es solo hablar, es tener una comunidad, es tener confianza con las personas con las que se habla, es la verdad de cada pueblo. Y a través de estos mitos, esas verdades que tenemos se van transmitiendo. Entonces, nosotros en Quichua, y hablándoles un poco del Quechua Quichua, que es del mismo idioma con diferentes, son diferentes dialectos, a estas narraciones orales o a estas historias, leyendas, mitos, canciones, y entonces, incluso la actualidad y la danza, les decimos ñupa rimaikuna. Ñupa rimaikuna quiere decir en español palabras antiguas. Es decir, que esta oralidad, como se pensaría, no se practicaba solo, o no se practica solo cuando yo hablo, les cuento un cuento, o les cuento un mito, o les cuento una leyenda, sino que las manifestaciones de esta oralidad estaban estrechamente vinculadas y contenidas en los mitos poéticos y también en los cantos, también en la ritualidad, cuando, por ejemplo, el sacerdote, creo que no es la palabra muy correcta, pero la persona que está llevando a cabo un ritual, por ejemplo, en el intiraymi, en el kapagraymi, ¿no es cierto?, hace un agradecimiento y hace una petición. También en este momento está practicando estos ñupa rimaikuna, así mismo en la danza. Nosotros, y sé que también en Colombia, en algunos lugares como Pasto, en Bogotá también se hace la danza del intiraymi. Ahí, por ejemplo, también uno, un danzante, cuando danza en círculo, personifica un ser invisible de la naturaleza, la energía de la naturaleza, y ahí se dan ciertos diálogos, se dan que también son parte de esa tradición oral, de esa oralidad, pero que no va solo hablando, sino que también va con la danza, también va con la ritualidad. Por eso nosotros decimos cuando en la literatura tradicional se tiene los géneros literarios, que un género es para expresar una cosa y otro género tiene sus particularidades, es un poco difícil para nosotros hacer una frontera muy tajante entre lo que sería poesía, entre lo que sería narración, porque para, incluso las otras artes, como la danza, que es lo que les estoy contando, porque como que es algo integral que no se puede separar así arbitrariamente. Y bueno, entonces, para nosotros que somos quechuas, quechuas, que están en América Latina, entre 6 a 10 millones, algunos dicen 8 millones, no tenemos datos exactos, pero más o menos de esta población quechuas, quechuas, que como ustedes saben, y está desde Colombia, la parte sur, Ecuador, la parte también andina, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Entonces, el pueblo quechuas, quechuas, es un pueblo que está en toda la región andina de América Latina, ¿no es cierto? Y eso es importante, estos son datos, por ejemplo, de INALCO, que es el Instituto de Lenguas Orientales de Francia, que son datos de cuánta población de hablantes quechuas, quechuas, hay en América Latina. Aquí vemos Ecuador, 2 millones 300 mil, Colombia, 15 mil, está en todos los países más o menos cuánto hablamos. De todas maneras, como ustedes saben, acá en Ecuador hay 14 nacionalidades, una de ellas es la quichó, pero aquí de las 14 nacionalidades, o sea, 14 lenguas, 8 están en peligro de desaparecer. Imagino que la realidad de ustedes también más o menos es la misma. Entonces, la urgencia de hablar, de contar, es muy importante. También, un poco hablando de lo que sería, de lo que es el idioma quechuas, es un idioma aglutinante donde vamos viendo partículas y se va modificando el significado de las palabras. Entonces, con esa riqueza lingüística que tenemos, es importante y es, digamos que es atractivo poder contar estas historias. Por eso les traía como este ejemplo. Por ejemplo, la palabra pacha significa espacio, significa tiempo, o sea, significa cosmos, en definitiva. Es una palabra raíz, pacha, ¿no es cierto? Y aquí tenemos pacha, mama, pacha, cama, pacha, kuti. Entonces, la palabra raíz contiene un concepto. En este caso, la palabra pacha es tiempo, espacio, sería universo, sería mundo. Y cuando le agregamos la palabra mama, ¿no es cierto? Pacha, mama, sería la energía femenina del cosmos, o pacha, mama, también es la tierra. Cuando decimos pacha, cama, sí, pacha, espacio, tiempo, cama, cuidador, creador, cuidador de la tierra, pacha, kuti, sí, pacha, espacio, tiempo, y kuti, retorno del tiempo, el tiempo, cíclico. Entonces, pues la palabra nyuka, nyuka es yo, pero si ponemos nyuka man, esta morfema man, quiere decir a mí, ¿sí? nyuka, nyuka pacha, para mí, nyuka pacha, solo para mí. Entonces, tenemos una palabra raíz, y tenemos morfemas como man, como pacha, como patria, que ya modifican el significado de la palabra. Entonces, al ser una lengua aglutinante, guarda en cada palabra un concepto, ¿sí? Y eso le da una riqueza lingüística, una riqueza de generar significados para poder hacer estas creaciones literarias, o nosotros le decimos acá arte oral. Sé que también hay un... En Colombia, la oralitura, el concepto de oralitura, se ha desarrollado mucho de parte de los escritores indígenas. Acá le nombramos como arte oral, pero esos son los elementos lingüísticos que nos dan esa riqueza a la hora de narrar. Entonces, un poco para recapitular, digamos, memoria, oralidad, visualidad, es lo que hemos estado hablando, es también decirles que esta memoria, esta oralidad, esta transmisión, esta recreación, este saber escuchar, esta narrativa oral que está en diferentes momentos rituales cotidianos, sí, está en estrecha relación con el entorno, con los lugares sagrados, con los seres sagrados que muchas veces son seres invisibles, con los que se dialoga, con los que se intercambia, con los que se conviene. Y estos ñaupas, rima y kuna, estas palabras antiguas, sí, ahí rompemos, por ejemplo, un poco, este, lo que se dice, ¿no es cierto?, en la literatura tradicional, los autores, los autores son las personas, los escritores, los que escriben, los que saben, sí, aquí los autores son colectivos. Creo que esta es una particularidad muy importante de mencionar, porque como vamos hablando de la memoria, de la oralidad, eso se va construyendo mediante el diálogo, mediante la convivencia, no solo con los otros seres humanos o con la comunidad, sino con los seres sagrados. Este autor, este creador, se hace un autor colectivo. Esto de lo que no hemos analizado mucho, pero que siempre lo tenemos presente, que hablando ya de la literatura contemporánea, escrita alfabéticamente actualmente, nosotros siempre tenemos ese sustento, desde la oralidad, desde la memoria, como pueblos, para poder escribir. Entonces, para mí, pensando ya en pasar de la oralidad, o también de apropiarnos de la escritura, hay una doctora histórica, donde se desritualiza la vida, donde la ciudad letrada se pone por encima de la oralidad, donde es superior lo letrado y lo oral se hace menor, donde la escritura es lo superior a la oralidad, donde la imprenta es superior a la oralidad, a la palabra, a la voz, y donde el libro también después se considera históricamente algo superior a las narraciones, al cuentacuento, al mito, a la transmisión directa de voz a voz, ¿no es cierto? El problema no es que haya la ciudad letrada, que haya escritura, que haya imprenta, que haya libro. El problema es que todo esto se mira desde la sociedad occidental como superior, como que invalida la oralidad. Han oído ustedes, y acá se escucha mucho, me imagino que también en Colombia y en otros países de América Latina también se escucha, ¿no es cierto? Cuando alguien cuenta eso solo es un mito, es algo mentira, es algo que no se cree, es algo de lo que se duda, ¿no es cierto? Pero cuando leemos un libro no dudamos, ¿no es cierto? Entonces, esto es de la cultura dominante, ¿no es cierto? La cultura letrada, la cultura de la escritura alfabética, se ha pensado en que la oralidad es algo menor, la oralidad es incivilización y la escritura es civilización. No es un problema que lo haya, el problema es que así se lo ha considerado históricamente, y por eso los pueblos que manejan la oralidad y los pueblos que manejan la escritura también han sido calificados. Los unos son civilizados, los otros son incivilizados. Entonces, pasamos ahí del pensamiento mito-poético del que les he hablado, donde se enseña a través de los cantos, mitos, danzas, donde se enseñan valores a través de narraciones, a el pensamiento cartesiano, en donde solo el libro o solo lo escrito vale, lo otro es invalorado. Entonces, nosotros como pueblos indígenas decimos, no, también vale esto, pero también nos estamos apropiando, ¿no es cierto? De la escritura, para complementar, para hacer interculturalidad, y para también hacer literatura o escritura alfabética. Entonces, la literatura indígena y la apropiación de la escritura. Uno de los mecanismos de sobrevivencia, uno de los mecanismos de resistencia, uno de los mecanismos de decir, aquí estamos, esto somos y que ya no queremos que otros digan lo que somos, ¿no es cierto? Porque históricamente ha habido eso. Es la apropiación de la escritura alfabética y del libro, ¿sí? Como mecanismos de resistencia, interculturalidad, de autorrepresentación. Entonces, una de las rupturas que nosotros tenemos en esta, dentro de la escritura del libro, de la apropiación que les digo, es la literatura, la ruptura de la literatura indigenista, de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, que nosotros los hemos tenido con autores, me imagino que ustedes han leído, han escuchado, sobre Guasipungo, por ejemplo, que es una obra más representativa ecuatoriana, sobre justamente literatura indigenista, en donde la sociedad, cierto segmento de la sociedad, especialmente los escritores, artistas, estaban preocupados de, del maltrato que sufrían los indígenas, en diferentes espacios, en diferentes lugares, como la hacienda aquí, a nivel de la sociedad, entonces empezaron a decir, a escribir sobre su realidad, a denunciar, sí, pero era una visión desde el otro, no era visión, una visión que nosotros estábamos diciendo, entonces siempre ahí está el ventriloquismo, del que hablamos. Y para romper esto, es importante esta apropiación de la escritura, y del libro, de la poesía, de la narrativa, del cuento, de todo lo que ahora tenemos. Entonces también esta ruptura se da de la mano, con las luchas indígenas, por los derechos de los pueblos indígenas, que no es solo en toda América Latina, es en México, es en Colombia, es en Perú, entonces que el artista, el escritor, el poeta, está de cerca, está acompañando estas luchas indígenas, y uno de los elementos importantes en esto, es la reivindicación de la lengua, del valor literario de la lengua, porque acá en el Ecuador se discutía mucho, ¿no es cierto?, sobre si las lenguas indígenas tienen un valor estético-literario, o sea, si a través de estas lenguas, o si estas lenguas valían para hacer literatura, ¿no es cierto?, esa era una discusión. Entonces la reivindicación nuestra es esa, tiene tantos valores estéticos y literarios que podemos hacer arte, que podemos hacer literatura, a través de estas leyes. Entonces también una de las cosas que se discute mucho es, bueno, la poesía indígena, o la literatura indígena, habla solo de lo que, cómo fue antes, de los mitos, de las leyendas, de la cosmovisión, y no habla de las problemáticas actuales. Entonces, para mí, no, porque si revisamos textos de escritores, poetas indígenas, de cualquier parte de América, está esto de la cosmovisión, de la ancestralidad, pero también está de las vivencias que tenemos actualmente. De cómo es la migración, de la realidad de la mujer, de los jóvenes, también depende de la generación del escritor. Entonces, la literatura quichua, quechua, y en todos los países de América que conozco, los pueblos indígenas, los escritores, escriben en bilingüe, esa sería una característica, en lengua materna, y en español. Y está la traducción, que para nosotros es un puente de comunicación, es un instrumento de comunicación con otras culturas. La autotraducción, que cada poeta, cada escritor, se autotraduce, se hace su traducción al español, para que también los lectores en esas lenguas puedan leer. También se caracteriza en la búsqueda de formas estéticas propias, de acuerdo a los elementos y a las bondades de cada lengua, porque cada lengua tiene sus formas estéticas, y esto lo estamos investigando y lo estamos explorando, creo yo, personalmente que no hemos alcanzado todavía el máximo investigación en torno a esto, pero lo estamos haciendo, y esto creo que no solo enriquece la literatura ecuatoriana, en donde ha estado ausente por todos estos procesos históricos, las literaturas en lenguas indígenas que también lo es en otros países de América Latina, que están ausentes en unos quizá más que en otros, pero entonces lo que se quiere con eso es expresar la voz propia, decir que no estamos solo para un marketing quizá de decir que es un país plurinacional intercultural multilingüe, sino que se muestre esa interculturalidad. Entonces hemos pasado a los libros, hay libros de autores individuales, libros de recopilación, de poesía, también de análisis, hay textos, muy pocos acá en el Ecuador en verdad, que se han publicado a través del apoyo de instituciones públicas, y hay antologías que hemos publicado como gestores culturales, ya como autogestionado y producido por los gestores culturales. Entonces ya para mostrarles un breve ejemplo de lo que serían los textos de autores indígenas, ya con todo ese bagaje que les he dicho de la oralidad, de la memoria, ese es el sustento y la diferencia que hace, creo, un escritor indígena lo que aporta a la literatura colombiana, la literatura ecuatoriana, la literatura argentina, chilena, etcétera. No es cierto, y este es un texto de Ariroma Kovic, sí, que habla sobre el tiempo. Entonces lo que, no sé si tengo todavía tiempo, pero dice, entonces el tiempo, el tiempo está convulsionando, el tiempo tiene sus constracciones, el tiempo puja, aprieta sus puños, está bañado de sudor, el tiempo extiende sus brazos. Y este ejemplo lo traía porque me parece interesante esto de pensar en cómo vamos entrelazando la realidad en que vivíamos también con esta emergencia de decir lo que somos, de decir que el tiempo ha pasado en silencio para nosotros, pero que ahora es tiempo de decir, de hablar, de expresar nuestro arte, nuestra literatura, y que a pesar de todos, de todo el proceso histórico que hemos tenido, todavía tenemos estas, esta riqueza de nuestra lengua y que podemos compartirla con ustedes. Otra de las preocupaciones de la literatura que yo he encontrado, escrita por escritores quichuas ecuatorianos, es esto de la lengua, ¿no es cierto? Razú Paz es otro escritor de un pueblo quicho que está en el centro del país, dice Lengua de ustedes, lengua de todos, lengua madre, lengua de los seres humanos, pensamiento de los seres humanos, necesidad de los humanos, querer amanecer. Entonces ahí está quizá la esperanza de que nuestras lenguas no se pierdan, de que podamos vivir, valorar estas diversidades que tenemos, tanto lingüísticas como culturales, y que es una preocupación también nuestra por escribir en nuestras lenguas. Y está la cuestión de la mujer, la cuestión de la ternura, se podría decir, que quería compartir con ustedes también este urpibuya, urpi en español quiere decir paloma, y la paloma es un ave que se la relaciona mucho con la mujer. Entonces, las mamás o los papás suelen decir a las hijas mujeres, urpigo, pero también puede ser una cosa amorosa. Entonces, urpiguya, yuyaipi, shuyashka, kikimanta, rikushkanini, palomita, al dibujarte mis pensamientos, te veré cada día cuando brille el sol. Entonces ahí está esta relación, ustedes creo que lo pueden visualizar, esta relación que siempre hacemos entre la naturaleza y quizá los estados de ánimo, quizá los seres humanos. Entonces, esta poética o esta narrativa está en esta hecha relación, y un elemento importante que está en relación con la naturaleza, y un elemento importante mediante el cual, desde los mayores se hacen estas narraciones, es una comparación entre lo que somos los seres humanos, cómo actuamos, cómo sentimos, cómo somos, con los elementos de la naturaleza, sea con las plantas, sea con los animales. Y esa es una característica importante de nuestra literatura. Entonces, hay varios autores, solo aquí quería mencionar algunos, y porque no podríamos alcanzar con el tiempo para revisar muchos textos, pero por ejemplo, aquí yo traje estos fragmentos de estos autores, porque hablan de diferentes temáticas. Por ejemplo, Aili Guapazmiño, es una escritora quichotra, poeta, dice, soy mujer, pero el hombre del corbatino no sonríe, no me ofrece flores, no me felicita, mi anaco, mi fachelina, mis huelcas me hacen invisible. Y ella cuenta en este poema, cómo el día de la mujer, en la institución donde ella trabajaba, a través de este poema, cuenta cómo a todas las mujeres les regalaron flores y regalos por el día de la mujer, y ella estaba ahí, y a ella no le dieron nada. Entonces, el poema habla sobre eso, y es una cosa actual lo que pasa. Razupaz, en cambio, tiene esta preocupación por la generación y el pensamiento runa, y dice, ¿quién nos dará la cara hasta que florezca y madure el maíz de colores? ¿Será la nueva generación con pensamiento y corazón runa? Runa es, en quichua quechua es ser humano. No sé si allá tiene otra significación runa, pero acá en el Ecuador runa se dice algo que no es como, algo que no vale mucho. Entonces se ha dado ese históricamente significado, pero runa, en realidad, en nuestra lengua significa ser humano. Y Intecartuche también recoge dentro de su poesía, en alguna de sus poesías, palabras antiguas de líderes indígenas o de mayores. Entonces contigo saltamos de risa en risa, piedra a piedra, hasta alcanzarnos, hasta cubrir de paja de cerro este mundo. Un día muriendo, un día mil renaciendo, un día riendo, mil queriendo. Estas últimas frases son una recreación de las palabras que solía decir Tránsito Maguaña, Dolores Cacuango, que son líderes indígenas luchadoras por la educación, por la tierra en nuestro país. Y segundo, Viñachi siempre tiene como esta característica de nombrar mucho o de traer mucho a los seres sagrados. Si tú te pierdes, ya no tendré a quién preguntar. ¿Cuándo yo me muera? ¿Acaso me iré al celeste infinito donde muchos seres vivos viven volando como tú? Él se refiere y habla en su poesía al cóndor, a este ave, a esta ave sagrada, que como les dije, es el mensajero entre el mundo de arriba y el mundo de aquí, entre el astro sol y los seres humanos que estamos en la tierra. Entonces, esas cosas las podemos ver ahí. Y yo diría que, en definitiva, haciendo una recapitulación, dentro de la poesía quichua, quichua está el conocimiento, la cosmovisión transmitida justamente a través de la memoria, de la oralidad, que esta poesía contemporánea, escrita alfabéticamente, es heterogénea en Ecuador, básicamente son poetas que han tenido un autoaprendizaje, son creadores de distintas generaciones, con los diferentes, que han visto en la escritura quichua, o bilingüe, o únicamente en español, una forma de expresarse, de hablar sobre lo que escucharon de la boca de los abuelos, o de contar lo que es ser quichua actualmente. Entonces, ese sería mi aporte el día de hoy, y me imagino que podemos dialogar un poco, no sé cuánto tiempo nos queda, y gracias por la atención. Muchas gracias María Lucila, efectivamente tenemos algunas reacciones en nuestro chat de Banrep Cultural, entre ellas Esteban Andrés Díaz, manifiesta la cosmovisión andina, nos habla sobre la dualidad, y se ve muy reflejado en los textiles relacionados en el ser, animal y territorio, es una interesante ponencia, maravillosa, él tiene otro comentario, esta sí es una pregunta, ¿el valor de la oralidad se puede fomentar o fortalecer mediante la práctica de procesos culturales? Ejemplo, el tejido. Sí, justamente, como yo decía, todo va interrelacionado, y en las culturas indígenas, hasta ahora, por ejemplo, mi pueblo, Quichua, Otábalo, es el arte del textil, es de lo que la gente mayoritariamente vive, y este arte es un espacio, un momento, ya no quizá de la familia, pero también cotidiano de la comunidad, en el momento en que uno va a tejer, en ese momento no está solo el tejedor, generalmente en mi pueblo son los hombres, también están las mujeres que están hilando, también están los hijos que están cortando, también cuando se trabaja en los telares manuales, especialmente, entonces son espacios de socialización, es donde la oralidad está muy presente, y creo que esos espacios hay que repensarlos, no solo como espacios productivos, sí, como espacios, sí, también productivos, porque de eso viven muchas familias, pero también mirarlo desde el espacio, de qué es el desarrollo, de la oralidad, de la transmisión, del compartir, del socializar, del contar lo que somos, porque justamente en estos espacios colectivos, es donde hay esta transmisión, de las historias, de las mitos, de las leyendas, de las canciones, no son solo espacios de trabajo, son espacios de socialización, por ejemplo, cuando hacen las ferias artesanales, los espacios artesanales de ventas, también se transforman en espacios de socialización, en espacios de, de recrear esta oralidad, o de recrear los significados, que tienen estas narraciones, entonces, creo que se puede trabajar a través de eso, pero además, la enseñanza del tejido, que lleva también toda una cosmovisión, que lleva también todo un bagaje de memoria, de cómo eran los tejidos, cómo se hacían los colores, también mirarlos justamente como lo que son, ahí está presente, en todos los espacios cotidianos de nuestra vida, la oralidad, pero además, una cosa importante que quiero decirles, es que siempre se piensa que la oralidad solo está en los pueblos indígenas, o está en el sector rural, o está con fuerza, no, todos en la ciudad, también se maneja esa, esa, esa oralidad, también se, cuando se cuentan los mitos, quizás son diferentes, pero están presentes ahí, y entonces, no solo pensar en lo rural, en lo campesino, en lo indígena, cuando hablamos de oralidad, hablamos de oralidad, todos en la ciudad, hay estas historias, yo viví algún tiempo en Guayaquil, que es una ciudad comercial, ahí hay historias, muchas, que también se transmiten de generación y generación, hay muchos mitos, hay muchas leyendas, entonces todos somos parte de momentos cotidianos, especialmente como no son tan frenéticos en el campo, en las comunidades, como no estamos corriendo, como corremos en la ciudad, entonces esos espacios son más propicios para generar, para mantener, para transmitir, para comprender esta palabra hablada. Rosita Rodríguez manifiesta, se dice que aquí en México, se dice aquí en México, que cuando mueres, vuelves a ver a tus seres queridos en forma de colibrí, a propósito de su exposición del colibrí. Sí, yo he leído ese mito también de México, y acá igualmente, acá, este colibrí, es cuando aparece, dicen colibrí en tu casa, en tu jardín, en algún, en algún árbol, seguro, es, eh, que un ser querido te viene a visitar, el mensaje de un ser querido, entonces, una ave sagrada, que es un comunicador, entre, en, en, las personas que ya no están con nosotros, y que nos vienen a dejar un mensaje, que nos vienen a visitar. Bueno, tenemos, eh, otra, otra pregunta, de Poemares Marí, buen día, ¿por qué en la mayoría de temas literarios de culturas, se manejan aspectos de muerte rituales, entre otros? Bueno, este, como decía, siempre nuestra literatura está, creo que el sustento, eh, de nuestra literatura escrita, actualmente contemporánea, está siempre, en esta memoria, en esta tradición oral, en esta, en esta, no sé qué pasó, se me fue la pantalla, en esta, eh, cosmovisión, sí, que, en donde la vida del ser humano es igual, de valiosa como la vida de los animales, como la vida de las plantas, entonces, eh, eso es lo que, lo que, de eso también escribimos, pero, lo que pasa es que, no es, la muerte para nosotros no es, eh, esencialmente muerte, para casi todos los pueblos, yo diría, de ancestrales, la muerte es un paso a otro, a otra dimensión de vida, entonces, eh, no es tan fatal hablar de, no es tan, este, por eso nosotros cuando hacemos los, los entierros, al muerto, le ponemos, su comida, sus trajes, lo que necesite para vivir en la otra vida, en otra dimensión, y, y es un tema tan humano, que, que sí, o sea, nos, creo que nos convoca mucho, a todos los escritores indígenas, creo que es, es importante, pero no como algo trágico, sino como algo, algo natural. Bueno, eh, aquí complemento un poco esta pregunta, porque entre la mayoría de temas literarios, de pueblos indígenas, y en otras culturas, se manejan aspectos de muerte, reencarnación, de igual manera, lo ritual, siempre maneja el más allá, es de la misma, de la misma persona, Boemar es María. A mí me parece, eh, me parece que la literatura indígena, la literatura en lenguas indígenas, eh, me parece importante por lo que, por lo que, no por defender lo que, lo que hacemos nosotros, nosotros, pero me parece que en esta, en este mundo, ¿no es cierto?, donde la desritualización, incluso ahora que estamos en el COVID, ya no hacemos los rituales del entierro, donde lo sagrado ya no existe, donde el misterio ya no existe, es importante hablar de estas otras formas culturales, de estas otras cosmovisiones, donde lo mágico, donde lo sagrado, donde la relación, con el entorno, es muy importante, eh, mostrar eso, decir, eh, este es el pensamiento diferente, al pensamiento, eh, de la cultura, eh, desarrollada, moderna, industrial, donde la tierra ya no es la madre tierra, donde el agua solo es un recurso, eh, y no es la sangre de la tierra, donde, eh, hemos perdido muchos elementos, mucha sensibilidad en torno a muchas cosas, eh, mostrar esta sensibilidad diferente, mostrar esta cosmovisión diferente, donde quizá hay un aporte para la humanidad, de decir, bueno, ¿por qué no nos relacionamos de diferente forma con la naturaleza, con el agua, con la tierra, con el aire, con las montañas? ¿Por qué no podemos pensar, que otras culturas que han sido quizá querida, se han querido borrar de la historia, que se han querido terminar con estas, ¿tienen algún, algún aporte filosófico, de pensamiento, de prácticas, para que nuestra vida como seres humanos en el mundo pueda ser un poco más digna? Entonces, creo yo desde mí, eh, personalmente, como poeta, Kichua, pienso que, esa es, eso es lo que se quiere, mostrar esa otra forma de pensamiento, que quizá puede aportar al mundo para que se dignifique un poco. Javier Gómez pregunta, ¿hay literatura que tenga como tema el agua? Sí, incluso hay un texto editado, creo que en Estados Unidos, pero ahí están textos de escritores indígenas, solo de la temática del agua. No recuerdo ahora el nombre, pero si le ponen internet, poesía del agua, escritores indígenas, seguramente va a salir ahí. Porque además el agua es, para los diferentes pueblos, por ejemplo, para el pueblo Schuar, para la nacionalidad Schuar, que es en la Amazonía ecuatoriana, el agua es masculino, es hombre. Y para nosotros, los Kichuas, el agua es mujer, es una energía femenina. Entonces, diferentes pueblos tienen diferentes formas de mirar, de sentir, de saber el agua. Así como todos los elementos de la naturaleza. Otra de las preguntas, ¿cómo potencializar y generar espacios en las comunidades para la transmisión de los mitos desde la oralidad? Bueno, lo que falta por hacer sería que volvamos a tener estos círculos que antes teníamos con nuestros padres. Yo recuerdo cuando era niña y se puede, creo que puede ser un recurso pedagógico interesante, importante, que eran estos círculos en la mañana que uno hacía en torno a la comida, en torno a la tulpa, no, la tulpa es el fogón, ya no, las comunidades casi ya no tienen, algunas sí tienen, pero la mayoría tenemos cocinas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo recreamos recreamos ese círculo que teníamos en las comunidades, en las familias, para a través del elemento importante, socializador, que une a las familias, es la comida, a través de este momento, poder hacer un círculo de contar historias, por ejemplo. Eso era algo muy natural cuando yo era niña, mi papá y mi mamá nos contaban así y eso ya se ha perdido porque los espacios han cambiado, porque el tiempo ha cambiado, ahora es más rápido, hasta en las comunidades, pero puede ser un elemento pedagógico interesante el abrir estos círculos de cuentacuentos. En Guayaquil hay un proyecto interesante de una amiga artista que ella hace cerro de cuentos, y son gente, jóvenes que aprenden a contar, son grupos y que van a contar a diferentes lugares, pero son niños que están aprendiendo a contar oralmente, no utilizan el libro, no utilizan el papel, ellos aprenden a contar, a usar elementos paralingüísticos, con gestos, todo lo que debe tener un cuentacuentos. Entonces creo que es un mecanismo que se puede hacer y de hecho es algo que estamos también nosotros pensando desde la gestión cultural, hacerlo, pensar en la literatura, no solo pensando en el libro, sino también en la oralidad. Y esta última pregunta, ¿qué estrategias están desarrollando sus comunidades para conservar las lenguas de las que usted hablaba que tienden a desaparecer? O sea, yo creo que la acción que se está tomando casi no existe. En las comunidades creo que hay un gran problema y es justamente que los jóvenes no están hablando la lengua porque primero ha habido toda esta cuestión histórica de racismo cuando tú hablas en la calle Kichu, cuando hablas otro idioma, en el bus te critican, te burlan, te desvalorizan. Entonces, esa es una cosa que ha pasado, que ha permitido que los padres, por ejemplo, no les enseñen a los niños, que los niños no hablen porque tienen miedo a esta... Entonces, falta como esta autoestima lingüística que ya la tenemos, pero que... Pero que además es importante que... los estados puedan aportar a que estas lenguas no se pierdan. Desde las comunidades lo que se puede hacer es hablar la lengua, ¿sí? No olvidarnos de eso. Y las familias en eso tienen una... una responsabilidad importante y creo que ahorita no hay acciones muy pensadas ni desde las organizaciones indígenas ni desde los estados. Hablo del estado ecuatoriano para... en realidad hacer que estas lenguas no mueran. Ecuador ya han muerto algunas. Yo sé que en Colombia, en Chile, en todos los países de América están muriendo las lenguas y pienso que la única forma que podemos hacer los hablantes es hablar. Pero hay acciones desde el estado, desde las ONGs, desde los movimientos, que hay otras acciones más planificadas a largo plazo que se pueden hacer como en los medios de comunicación existan programas en lenguas que los libros estén escritos también en lenguas, que se pueda haber una educación lingüe realmente intercultural y que no solo nos dejen la parte de interculturalidad a las poblaciones indígenas, sino que en todos los países tengamos que la población general ecuatoriana, colombiana, etcétera, también tenga conocimiento de lo que es parte suya, que son las lenguas, que son las culturas indígenas. Pero tenemos un par de reacciones más en el chat de Banrep Cultural. Cristian Cambinto manifiesta en el Pacífico colombiano la muerte puede ser sinónimo de alegría y festejo. ¿Existe alguna cultura similar en Latinoamérica? Y de una vez le transmito la siguiente pregunta, de Marta, se dice que en la traducción algo se pierde. ¿Cómo es la relación entre las traducciones, entre la narración oral en un lenguaje original al traducirlas a otro idioma? Sobre la muerte era, ¿no? El primero. Sí, hay, por ejemplo, aquí nosotros, los quichuas, cuando muere un niño, un niño se hace fiesta. Y cuando mueren los mayores también se hace danza y se come y se hace juegos. Nosotros tenemos un juego con el maíz. Son unos juegos muy chistosos. Yo tengo una anécdota que, por ejemplo, cuando murió mi madre, hicimos, como estábamos en Quito, hicimos el sepelio en un funeral, hicimos la velación en una funeraria, perdón, y en Quito, en la ciudad de Quito. Entonces, en la noche, todos los familiares empezaron a hacer los juegos. Y los juegos son muy chistosos porque son juegos como de teatro que alguien hace de sambo, sambo es esta calabaza y así. Entonces, los que estaban ahí en la, en esa, en ese lugar estaban asustados porque había otra relación al lado con vestidos de negro, muy tristes y todo. Nosotros también estábamos muy tristes, pero hay un momento en donde esos juegos se dan y esos juegos ayudan a que esa de la persona que murió vaya bien a la otra dimensión, vaya bien a la otra vida, como decimos nosotros. Entonces, sí, hay juegos, hay danza, hay danzas especiales cuando los niños recién nacidos mueren. Sí, especialmente hay que vivir esa muerte con llanto, pero también con alegría, dicen los, para ayudar al muerto a pasar a la otra vida. Eso sería en cuanto a esa pregunta. En cuanto a la traducción, lo que pasa es que los idiomas tienen, como decía antes, sus características, sus riquezas y su magia, diríamos. Entonces, cuando uno hace una traducción de un texto quichua, por ejemplo, como el quichua tiene una intensidad muy fuerte en lo que son las palabras y tienen varios significados, una misma palabra puede tener muchos significados totalmente diferentes y cada palabra se le debe utilizar en un contexto adecuado, es difícil a veces trasladar ese sentimiento, eso que quieres decir en un idioma al otro idioma. Lo que uno hace como traductor, lo que uno hace como artista es tratar de pensar ese mismo escenario, ese mismo sentimiento en otro idioma y escribir eso artísticamente o literariamente, eso quiere decir estéticamente. Entonces, hay como una negociación entre las lenguas para que pueda haber esa, para que sea una interpretación más que una traducción, o sea, yo estoy hablando del amor, estoy hablando de esta, de este sentimiento, cómo yo lo dibujo, cómo lo grafico en mi idioma es diferente a cómo yo lo puedo explicar, hablar en español, porque la intensidad de las palabras al menos entre idiomas es diferente. Dicen algunos poetas y dicen algunas personas que han escrito sobre el quichua aquí y en otras partes que cuando hablamos en quichua, en quichua es, todo, el amor es más sentido, el odio es más sentido, entonces, si es diferente, cómo se puede, se pierde, si se pierde, pero a veces también se puede ganar, entonces, es como una negociación. De todas formas, pienso que esta forma de, la traducción siempre para nosotros es una forma de interrelacionarnos con las personas que no hablan nuestro idioma y que es un puente de un diálogo intercultural bastante importante que sí, en el momento de escribir, en el momento de que el escritor está haciendo este trabajo, es una doble creación, porque creas en tu lengua, pero también estás creando en la otra lengua y estás tratando de interpretar lo que quiere decir aquí y estás tratando de también decir acá lo mismo. Entonces, se pierde a veces si se pierde, es verdad. Bien, muchas gracias María Lucila Lema por brindarnos esta posibilidad de acercamiento a cómo se vive la memoria, la oralidad, la creación literaria indígena, quichua, desde el Ecuador o en sus comunidades. Es un espacio muy enriquecedor y bueno, agradecemos también la participación de nuestro público que nos ha seguido a través de Banrep Cultural. A usted María Lucila, muchas gracias, siempre muy grato poder tenerla en estos espacios ahora virtuales. Muchas gracias, Andy, mucho gusto estar con ustedes. Gracias. Un resto de día muy feliz para todos y para usted María Lucila, de igual manera un abrazo fuerte. Esperamos poder contar en otro espacio estas conversaciones con usted. Muchas gracias. 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 Gracias.